La ciencia es hermosa, nos brinda hasta el mas perfecto detalle en cada molécula, es nuestro trabajo apreciarlo y entenderlo, su capacidad de combinarse, de transformarse y de evolucionar, todo esto tiene un requisito, y es que debe ser realizado por alguien con mucho conocimiento, alguien como yo. Profesergio, quiero que me traiga el núcleo neurotomico en el baño del centro deportivo en una hora, uno volverá a ver a su esposa. Muy bien Joaquín, donde esta mi esposa? I don't know. ¡Madre mierda! Muy bien profe Sergio, donde esta el núcleo neurotomico? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.